¡Hola a todos! Te voy a mostrar cómo es el muñecos ¡De nieve! ¡Primero ya se te escucha un nieve! ¡Muchos! Hay que hacer unas cebollitas con la nieve Necesitamos poner el vaso en la nariz, las caras puedes hacer como te quieras. Nosotros vamos a usar una zanahoria, bueno esta esta muy grande, pero esta es la puntita de la zanahoria para la nariz. ¿Qué pasa? Esto también. Puedes moverla de esta lado. No, no, aquí era porque esta en el lado. Ok, y vamos a usar unos pequeños chinches o como clavitos para los ojos. Y por último, ¿qué vamos a poner en el último? El color. El sombrero. El sombrero. El sombrero. Y wow, tenemos a nuestro snowman, nuestro muñeco de nieve. Y es el mejor muñeco de nieve, ¿verdad? Siii. Es el más guapo. ¿Cómo lo vas a llamar el muñeco? David. ¿David? Bueno. Así quiero el muñeco. Y mirar mi espén deja allí. Ay, me muédo yo. Yỉa. ¿V fuera de verdad lo vamos a ir? Perdida 김quedad. Espero que te haya gustado este video Con la participación de Davisaureo Nos vemos hasta la próxima ¡Adiós! ¡Adiós!